Estamos debatiendo hoy en el estado de Nueva Esparta, en cada uno de los ocho vértices de la gran misión Cuadrantes de Paz y posteriormente vamos a recoger todas sus impresiones, todas sus propuestas, todas sus sugerencias para luego ser llevados a un gran documento de toda la información que venimos recogiendo por cada una de las regiones del país. Venimos recientemente, el general Keleri como mi persona, del estado de Anzuategui, concentrando el estado de Monaga, el estado de Sucre y propiamente el estado de Anzuategui, el día sábado y hoy estamos en la región insular haciendo ese gran aporte.